Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien. Bienvenido a Got Talent, ¿cómo te llamas? Mi nombre artístico es Shadow. Shadow, ¿qué es lo que vas a hacer? Soy carterista. Ah, qué bien, está bien. Entonces, esto es un poco lo que voy a hacer. ¿Puedo bajar a buscar a gente? Por favor. Sí, claro. No salgáis con cartera. Con los bolsillos vacíos. Cuidado, cuidado. ¿Llevas suerte? Vamos a comprar. ¿Tú llevas chaqueta? Sí, vente. Vente al escenario, por favor. Un aplauso para él, por favor. A ver. Vale, vente. Un aplauso para él. Cuando vamos bien. De hecho, me gustaría, si queréis uno de vosotros... Venga yo. ¡Ságanme ahí! Risto, se lanza el ruedo. ¿Llevas cosas para que te robe? Sí. Risto, cuida el anillo. Ahí el anillo. Perfecto. ¿Llevas cosas en los bolsillos? ¿Esto qué es? Sí, las gafas. ¿Las gafas? ¿Llevas dos gafas? La de ver el sol y esta tele. La de ver el sol. ¿Bolsillo interior llevas? No. ¿No llevas bolsillo interior? Perfecto. Mira, vamos a hacer una cosa con tu bolsillo interior inexistente, ¿vale? Porque aquí llevas cosas en el bolsillo este. En las llaves. En este llevas las llaves. ¿Son importantes estas llaves? Sí, vivo en Murcia. Vivo en Murcia. La vamos a dejar ahí, ¿vale? Vamos a hacer una cosa. Las gafas. ¿Tú crees que te puedo robar las gafas sin que te enteres? ¿Esta? Sí, ¿te llamas? Carlos. ¿Carlos, qué más? Creo que no. Muñoz Cerro. ¿Qué? Muñoz Cerro. Muñoz Cerro, vale. Mira, vamos a hacer una cosa. Muñoz Cerro. Cerro, no, perdón. Cerro, cerro, cerro. Cerro. Que tengo un amigo que se llama Carlos Cerro. De mi pueblo, sí, sí. La gafa no te la voy a quitar. El móvil. Sí, el de mi pareja. Este es el mío. Este no te lo voy a romper. Ahí no te lo voy a robar. Está un poco... Sí, claro. No saldría, saldría perdiendo con ese. El de tu pareja sí que te lo voy a intentar robar. Porque el de tu pareja tiene... Tiene funda. Tiene funda, la funda, está bien. ¿Qué llevas tú? Nada. Sí, un móvil. Esto es tuyo, me parece a mí. Sí, de hecho, el bolsillo aquí... ¿Son reales los bolsillos? Sí, bueno, algunos sí, otros sí. Dentro tiene bolsillos. No te importa que te robe, ¿no? No, no, no. Aquí tienes el móvil. Me encanta, no te importa que te robe. ¿Reloj llevas? Reloj llevo, sí. Reloj llevas y esto es difícil de quitar, yo creo. Sí, es muy difícil. Habría que hacer así, habría que hacer así. Y es bastante complicado, así que lo vamos a dejar cerrado. La gafa no te la voy a quitar, ni mucho menos. No, no. Ni mucho menos, no te preocupes. Lo que voy a intentar quitarte, por ejemplo, va a ser... ¿En el bolsillo de atrás llevas algo en este de aquí? No. ¿No? ¿No llevas nada seguro? Perfecto. Las gafas, por favor. Quítatelas, ¿ves bien? Sí, las colocamos aquí. Ahí, perfecto. ¿En el bolsillo trasero llevas algo? La cartera. La cartera. Mira, vamos a hacer una cosa. Ponte la cartera en este. O sea, sácala y ponla en este. Me ves bien, ¿no? Así. Dios, va a fliparlo. Espérate, 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 perdona, perdona. Yo me quedo algo tuyo. Esto es tuyo. Tu pasaporte, esto es tu juego de la guerra. Por Dios. ¿Pero cuándo le ha quitado eso? Un fuerte aplauso para ello, por favor. Un fuerte aplauso. Y ahora todo lo que le ha quitado a Rista. Estaba salida lodo. Espera, perdona, perdona, perdona. Perdona. Esto es tuyo. Sí, lo siento. Toma, ya está, ¿no? Ya está, ya está. ¿Lo lleváis todo? De hecho, muchas gracias y un fuerte aplauso también para ti. Muchas gracias por ayudarme. La cosa está, la cosa está, por favor, en la atención. Está en la atención. De hecho, vamos a hacer la misma prueba. ¿Cuántos recuerdan el color de mis ojos? No puede ser, no puede ser. Estabais tan atentos al robo, que no os habéis dado cuenta que me he puesto una lentilla delante de vuestro. Lo que me ha flipado bastante es que normalmente el pickpocketing intenta distraerte hablando de cualquier otra cosa, pero es que tú intentas distraer contando lo que estás haciendo. Entonces, me parece ya como meta pickpocketing. O sea, que me parece... Gracias. Realmente bien. Me he quedado muy impresionada. Gracias. Muchas gracias. Fíjate que si algún día, que espero que se haga, se hace una edición internacional de Got Talent con todos los países, yo creo que tú deberías representar a España. ¡Pam! ¡Ahí es nada! ¡Pam! Vamos a votar. Mi voto es un sí. Tengo dudas de si puedes robar más, pero seguramente sí. Mi voto es un sí. Gracias. Para mí también es un sí. Pase de oro, ¿no? Pero te vas a llevar otro sí. No pierdas la oportunidad de ver todo el talento. Suscríbete al canal oficial de Got Talent España.